qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal de siembra y cosecha hoy les voy a conocer un truco muy importante sobre cómo hacer para que nuestra planta de papaya cuaje toda la flor ya que aquí nosotros vemos que únicamente tiene tres frutos y de aquí hacia arriba ya no se ve ningún fruto únicamente se ve flor entonces esto nos va a entender a nosotros que la planta se le necesita hacerle algo para que pueda cuajar toda esa floración ya que es una flor que realmente debería de cuajar pero no quiere entonces por esa razón vamos a hacerle este truco o procedimiento muy importante para poder para poder hacer de que esta planta no sólo nos dé bastante producción pueda cuajar la flor la flor sino que vamos a hacer lo que quede otros dos brotes para que podamos obtener más producción y aquí aquí voy a hacer este procedimiento y les voy a enseñar otra planta de papaya donde se le ha hecho este procedimiento y van a ver los resultados cuando ustedes ven esta planta y ven esta clase de floración únicamente háganle háganle esto y van a ver el resultado ya que aquí vamos a cortar pero tiene que ser con un con este un material que sea bien filoso para costarlo de un solo entonces esta es la manera como tiene que quedar ya que de aquí van a ver nuevos brotes y lo cortamos en este estilo para que el agua pueda correr fácilmente y no nos vaya a enchoquear lo que es ese corte entonces ahorita les voy a enseñar la otra planta cual ha sido el resultado al aplicarle este procedimiento como ven este es el resultado que se obtiene al momento de nosotros podamos podar nuestra planta de papaya ya que aquí como ven todo este recorrido que tenía esta planta nunca cuajaba el fruto entonces al momento de cortarlo aquí es donde se ve que se secatriza y da un brote para acá y este otro lado nosotros aquí vemos como cuaja la cantidad de frutos y así sucesivamente sigue cosechando y ustedes ven las dos ramas y así conforme va creciendo también sigue dando frutos entonces si ustedes su planta no va a cosechar no cuaja el fruto hagan este procedimiento de podarlo y verán este resultado solamente amigos ahí está un próximo vídeo